Y aprovechando que se encontraba en la isla de Lanzarote, Suanel Pernilla en esta presentación de la Copa de Escudas Fabiás, pues quiso darle una clave de prensa a todos los medios de comunicación que nos encontramos allí para un poco dar su versión de lo que ha sucedido con Víctor Pérez después del Real y Sierra Morena. Mejor que nosotros, oigan ustedes las palabras de Suanel Pernilla. Víctor y yo adquirimos un compromiso este año para participar con el Hyundai todo el año. Practicamos, todo iba perfecto hasta que en la primera carrera al finalizar el rally vimos que no había compenetración entre los dos. Como ya dijo él, se produjeron una serie de errores que para mí como piloto, que llevo ya 10 años dentro del campeonato de España, he corrido dos pruebas internacionales, yo creo que llevo 50 rallies nacionales, creo que tengo suficiente criterio también para abordar si fue buen feeling o no teníamos buen feeling. Hablé con él, llegamos a un acuerdo de que se bajaba del coche, él mismo dijo que no podía llegar, que no era válido, no quiero decirlo así, porque Víctor es muy competente, lógicamente, pero conmigo ese feeling no lo tenía. Y desde el lunes por la mañana se decidió que se iba a bajar del proyecto, dejándome todo por la indumentaria y además. ¿Cuál es la sorpresa? Que el lunes ya por la tarde, algún medio o martes, no recuerdo muy bien, ya publicó después de nosotros estar indagando, trabajando, pues encontrar otro copiloto, cosas fuera de tono que no nos gustaron y yo creo que estaba bien claro qué es lo que pasó. Al final no hubo feeling y se bajó una persona a la derecha y se subió a otro, que gracias a Dios encontramos rápido, porque nos costó lo nuestro, entre que Carlos de Barri hizo las gestiones con su otro piloto que tenía pactado también correr todo el año, pues bueno, rompieron también relaciones para cada uno seguir su camino y así Carlos poder continuar conmigo el Campeonato España de Asfalto. Ha sido simple y llanamente eso, no ha habido más allá de nada y yo creo que ahí se tiene que quedar como una anécdota, porque bueno, no es más que eso, como les pasa a otras parejas que no siguen y ya está, no es más que eso. En el caso de lo que ha declarado Víctor, que dice que él no entiende, porque no está de acuerdo con la decisión, ¿no? Hombre, somos profesionales de esto y más Víctor que era el único, bueno, profesionales, yo me considero profesional, pero soy el único que, yo no cobro, el único que no cobraba dentro del coche, ¿no? Él sí es profesional y tiene todo el derecho, ¿no? Del mundo también a decir eso, no era lo que nos dijo a nosotros antes de bajarse, así que bueno, yo creo que esa contradicción viene con el tiempo y con sopesar las cosas, que cada uno es libre de tener su opinión. ¿Qué fue exactamente lo que a ti no te gustó? Esas son cosas que se quedarán dentro del coche. Víctor confiesa, él, su error, en fin, su falta de nivel dentro del coche y que se baja él del coche. Es que honestamente es muy profesional, es muy profesional por su parte hacer eso, yo creo, tanto honestamente como estoy dando yo aquí la cara, él en ese momento también la dio y con todo el equipo y yo creo que quedó claro. Lo que se trastocó un poco después fueron los siguientes hechos, que bueno, que eso ya yo creo que se han ido de más, he recibido una serie de insultos por todas las redes sociales y yo creo que eso es innecesario. Él lo admitió desde un principio siempre, en todo momento, luego, a posteriori, cambió esa versión, no sé por qué motivo, pero bueno, es que tampoco quiero hacer sangre de esto, sí que quiero que quede claro, porque yo en mi momento me considero muy profesional en lo que hago, sí que soy exigente, sí que quiero hacerlo todo lo mejor que pueda, pero yo creo que esto se fue de tono a posteriori, cuando lo teníamos todo muy claro, porque en el momento que Víctor me dejó, me dejó toda su ropa, todo allí preparado para un siguiente copiloto, que no sabíamos quién era, que me puse a buscar, tenía tres opciones y la primera que me cogió el teléfono fue Carlos del Barrio, que para mí era el primero de la lista, y había intentado correr esta temporada con él, al principio no pude, tenía pactada la temporada con otro piloto y intentó renegociar, entonces ahí ya también se abrieron caminos porque rompió con la relación profesional y ahora está centrado conmigo.